Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Friction Es otra plataforma de la cual hablé en el video de ayer Que los invito a que revisen antes de mirar el video de Katana Protocol En este video de Wolf de Opciones Trato de explicar lo mejor que pueda Muy buen día para todos El tema Recuerden que en el canal de Telegram les comparto la presentación en PDF Para que la puedan ver Entonces, básicamente hoy quiero hablarles de Friction Que es otro protocolo que trabaja el Wolf de Opciones Básicamente nos dice que se puede ganar de una manera sustentable Provisto por las bóvedas de Friction Entonces aquí, como les decía en el video anterior Y en el video de Katana La forma de conectarnos más sencilla que he encontrado Y fácil de usar es a través de Clover Wallet Simplemente, o una billetera consolana La que ustedes escojan Estas son las opciones que tenemos para conectarnos Están Ledger Nano Solflare Soled Ledger Advanced Y Clover Clover simplemente se instalan el plugin para Google Chrome o para Brave Instalan, crean su billetera Y a esa wallet de Solana Se envían la cripto que quieren poner a trabajar acá dentro del vault de Friction En mi caso, hoy quiero hacerlo con Luna Como se los había dicho en el video anterior Me interesa acceder a este 45% de APY Este Cover Call está a mitad de desempeño Recuerden que esto tiene una capacidad máxima Ya se encuentra en este momento en el 60 Ah, perdón, esto es Solana Esto es Solana Y este es Luna Se encuentra en un 34.5% La capacidad de entrar en este vault Entonces, es un 45% de APY Aquí nos lo explican muy bien 1.34% de yield Para una semana Aproximadamente 7 yield Calculado desde el último Recuerden que esto se hace por fases de 7 días El último EPOC Es la escala de los últimos 7 días Entonces aquí nos muestra que Extrapolando estos premiums Recuerden que premium es como entrar En la subasta o en el auction Como lo llaman acá Tenemos que pagar por ese premium Un total de 10 dólares en este portal Y entonces para la primera semana Por eso lo ponen aquí WDWIC Como WIC APY Y entonces básicamente es Vamos a revisar acá Toda la información Del APY Está por mes 3.14% Y el APR anualizado Es del 37.3% Compuesto El APR O sea, aplicando interés compuesto Sería 45% Y después de los FIS 39.7% Entonces nada Lo que hay que hacer aquí Es Tenemos que enviarnos Los lunas O tengo que enviarme los lunas A mi wallet de Clover Para lo cual necesito un bridge El mejor bridge O la mejor alternativa Que he encontrado Es esta Les dejo el enlace En la descripción del video Usando token bridge Aquí la idea es que voy a El origen Donde tengo los terras Es mi Terra Station Y los voy a enviar A mi wallet de Solana Entonces Que tengo que hacer primero Conectar mi Terra Station Para lo cual Hacemos el proceso Entonces aquí simplemente Nos conectamos con la Terra Station Mobile Aquí escaneo El QR Code Y le doy acceso A esta conexión Ya aquí está conectada A mi Terra Station Aquí me preguntan Con que token Quiero hacer El bridge Le digo que con luna Luego la cantidad de luna Quiero mover 5 El siguiente paso ¿Cuál es? El target Al cual voy a enviar Esos lunas Entonces le damos Click en Nest Aquí me está preguntando Si quiero enviarlo A mi wallet de Solana Valido Siempre validen Que sea la billetera Correcta Entonces acá Pueden ver La billetera Empieza con 7Z Minúscula Z mayúscula 7ZZ WQM El correcto Entonces aquí Nos pregunta Si este es el origen Y este es el destino Que si creemos Un token asociado Aquí le damos permiso A la transacción Ahí se toma unos minutos Aquí nos informa Que las transacciones Por segundo Con Solana Pueden demorarse Un poco Por debido A la congestión De la red Que es importante Que Entendamos Esta dificultad Bueno ok Mientras tanto Voy a mostrarles acá Como en los analytics De Friction Podemos ver El comportamiento De Luna Que es El crypto asset Que a mi me interesa Si Aquí vemos Como el comportamiento De Luna Ha sido Desde el 7 de enero Bastante Creciente Aquí ha tenido Estos picos Y ahorita Está volviendo a Comportarse En forma alcista Como les he explicado En el video anterior Este es el Strict Price Aquí vemos Que para el 6 de enero Estaba en 110 105 Para la segunda Semana Estaba en 90 94 97 En este momento Se encuentra en 116 Vamos a ver Si ya respondió Acá Con Shift F5 Desencuentra Que a veces Brave Por los Escudos O los Chills Que coloca Bloquea Las transacciones Siempre Revisen Que Que el Chill No les Esté Bloqueando La transacción Aquí tengo Que volver A empezar Terra Y voy a Enviar A Solana Seleccionando A Luna Y con Cinco Unidades Aquí Nos pide Confirmar Para Clover Le damos Registrar Y aquí Debería Respondernos Aquí hay algo Que se me Estaba pasando Y por eso Se estaba Generando El error Vamos a Enviar De origen Terra Usando El token Luna A El Destino Que es Solana Pero aquí Tenemos que Definirle El token En el que Se va A recibir La transacción Por eso No se quedaba Buscando La respuesta Entonces Aquí Le vamos a Decir Que La Receptora La blockchain Receptora De Solana Pero Tenemos que Buscar El contrato De Terra Para Solana Pero Perdón Para Luna Para Luna Estamos aquí Con Terra Entramos Entramos En CoinMarketCap O en Coinjeko O en cualquiera Y buscamos El smart contract O la La dirección Para Terra Que es esta Y nos Nos venimos Y nos venimos Aquí a Portal Token Bridge Y colocamos El contrato Para Luna Dentro de Solana Perdón Es este Lo pegamos Acá Y ya que Nos identifica Que es La chain Terra Token Luna Y aceptamos Aquí ya por fin Respondió Se demora un poco Porque la Blockchain De Solana Está bastante No gestionada Ya le damos Clic en Nest Y hacemos La transferencia Confirmamos Y aquí Dentro de nuestra Terra Station Mobile Nos pide Confirmar Damos Clic En Aceptar La Autenticación Biométrica Y Se encola La transacción Y ahí Debería Respondernos Después de Estos O Nueve Segundos Satisfactoriamente Ok Damos Clic En Continuar Volvemos Acá Aquí se demora Otro Poquito Voy a Pausarlo Mientras Responde Para no Alargar El Video Respondido Es un poco Demorado Les invito A que tengan Paciencia El portal Token Bridge Se tarda La Transacción Se quedó En el Limbo Pero Afortunadamente Pasó Ya aquí En el Explorer De Solana Veo La Operación Y entro A mi Clover Wallet Y ya Están Acá Los Luna Entonces Nada Simplemente Entramos A Friction Me Dirijo Acá A Luna Que Es El Token De Mi Interés Aquí Le doy Que Utilice El Máximo Y Clic En Depositar Me Pide Confirmar En La Clover Wallet Y Aquí Nos Saca Un Error Debe Ser Por El Fee Lo Está Cobrando El Lone Entonces No Puedo Usar El Máximo Aquí Le Digo Que Voy Utilizar Cuatro Punto Noventa Y Cinco Cuatro Punto Noventa Y Nueve Creo Que Ahí Ya Pasaría Bueno Desafortunadamente Parece Que Si hay Un Horror Dentro Del Portal De Friction No Quiero Esperarme Más Y Entonces Decidí Hacer Lo Mejor Dentro De Katana Porque Katana Me Ofrece Cinco Por Ciento De Apy Adicional Entonces Ya Simplemente Me Loguedo Aquí Con Mi Wallet Clover Wallet Le Que Utilice El Máximo Firmo La Transacción El Video Que Había Dejado Pausado Porque Había Problemas Con La Plataforma Estuve Revisando Algunos Blogs Algunos Foros Y Parece Ser Que Clover Wallet Estaba Teniendo Problemas Voy A Hacer Hoy Un Intento Usando Phantom Wallet La Cual Ustedes Pueden Descargar Igual En App Store O Dentro De Los Add-ons Para Google Chrome Y Brave Yo aquí Ya la Instale Importé La Billetera De Solana Tal Cual Como Estaba Y Ya Asume Algo De Liquidez Con Luna Y Con Solana Para No Tener Problemas De De Fondos Voy A Hacer La Prueba Aquí En Vivo Dentro De Katana Porque Me Mejor APY Para Luna Entonces Aquí Le Digo Que Voy A Utilizar El Máximo Ya Tenía Cinco Lunas Enviados Acá Como Lo Pueden Ver En El Balance De La Wallet Están Los Cinco Lunas Y Hay Un Solana Entonces Aquí Le Do Clic En Máximo Submit Me Pide La Confirmación De La Transacción Apruebo El Network Fee Y Vamos A Ver Si Responde El Proceso Ayer Intente Varias Veces Con Clover Wallet Y Siempre El Error Era El Mismo Entonces No Pude Culminar El Video Ayer Debido A Eso Y Aquí Si Fue Satisfactorio Miren Depósito Lo Puedo Confirmar En El Explorer De Solana Ya Quedó Confirmada La Transacción Entonces Ya Puedo Decir Que Si Había Un Problema Con La Clover Wallet Entonces Para Que Ustedes No Vayan A Tener Ese Problema Les Sugiero Que Instalen La Phantom Wallet Que En Varios Sitios La Recomiendan Como La Mejor Alternativa Para Manejar Estas Inversiones Con Solana O sea Usando La Blockchain De Solana Y Bueno Ya Veo Que Si Tenían Razón Y Que Funciona Mejor Entonces Voy A Poner Algo Más De Liquidez Con Lo Que Me Queda Solana Y Con Esto Termino El Vídeo Ya Les Estaré Contando Los Resultados Aquí Le Digo Que Quiero Usar El Máximo Pero Hay Que Dejar Una Pequeña Porción Si No Estoy Mal Lo Puedo Dejar Aquí Era 001 Y Simplemente Aquí Es Aprobar La Transacción Aquí Si Me Está Generando Un Error Parece Que Es Por El Monto De Solana Voy A Bajarle Aquí Si Es Por El Monto Entonces Voy A Corregir Lo Acá Voy A Poner 0 98 Para Que Ya Nos Permita Hacer El Depósito Sin Ningún Inconveniente Parece Que Ahí Ya Recuerden Siempre Dejar Solana Porque Los Fees Se Pagan En Esta Plata Forma Y En Friction Se Pagan En Solana Entonces Siempre Es Importante Dejar Una Reserva De Solana Para Cubrir Los Fees De Las Operaciones Y De Esta Manera Garantizar Que No Es Por Eso Que Se Genera El Error No No Aquí Está Generando Un Error Voy A Poner 0.9 A ver Si Es Por Eso Que Puede Que Esté Pasando Lo Que Estaba Sucediendo Ayer Aquí De Hecho Nos Está Avisando La Transacción Puede Fallar La Confirmación Entonces Quiero Ver Si Con Friction Hoy Se Puede Hacer Solana Esto Es Parte Del Proceso De Estar Siendo Pioneros Pues A veces Las Plataformas Aquí Recuerden Que Se Puede Con Clover O Con Phantom Yo Ahora Lo Estoy Haciendo Con Phantom Porque Resultó Tener Como Más Estabilidad Pero Vemos Que No Siempre Porque Igual Falló El Depósito De Katana Usando Solana Entonces Voy A Probarlo Aquí Con Solana Y Aquí Le Digo Que Utilice El Máximo Vamos Vamos A Ver Si Lo Corre Acá Si Aquí Si Lo Corre Miren Listo Con Esto Termino El Video Para Que Ustedes Ya Tengan La Parte Teórica Y La Parte Práctica Recuerden Que Hice Un Video Tutorial Explicando Que Eran Las D UPS Y Cómo Funcionaban Y Esta Ya La Parte Práctica Que Es La Inversión Dentro De Friction Y Dentro De Katana Para Que Lo Tengan Presente Entonces Nada Les Estaré Contando Cómo Es La Evolución Esto Parece Ser Que Funciona Muy Bien Pero Recuerden Que Esto No Es Ningún Consejo Recomendación De Inversión La Idea Es Que Hagan Sus Propios Análisis Y Que Sobre Todo Tomen La Absoluta Responsabilidad De Sus Inversiones Y El Manejo De Sus Portafolios Ya Les Estaré Contando Cómo Avanza La Inversión En Estos Dos Portales A Todos Ustedes Un Buen Día Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega